En mi buena suerte, he vuelto a creer Y aunque no lo entiendas, tengo que admitir Desde el primer día, solo pienso en ti y yo Yo te doy mi corazón, yo te doy mi corazón Para que tú lo tengas Uy, subray, cuídalo y no lo pierdas Yo jamás te impediré la luna, solo eres un hombre Y no tienes que alcanzar estrellas, me quemaré con ellas Simplemente quiere a mí, tan fácil como es Con todo el sentimiento y con los pies Sobre la tierra, sobre la tierra Y a las mujeres liberadas